¿Qué mangos? 760-775-6770. ¿En qué mangos les ofrecemos fruta fresca de temporada? Escamochas, fresas con crema, bananas tué, picos de gallo, mango picado, vasos de fruta mixta con limón y chile, nuestras deliciosas manzanas con chile, tenemos coco picado con su agua, mangos en palo, chemises, cacahuates, churros y tostilocos, alocadas, duros preparados, cóctel de camarón. Y en esta temporada de calor, para refrescarse, tenemos ricos raspados de fruta natural y artificial, raspados con chile, mangoniadas, jugo natural, slushies con fruta 100% natural, nieve y dulce. También para sus eventos, contamos con arreglos para toda ocasión especial, con frutas naturales, diferentes tamaños de charolas, con fruta picada y fresas con chocolate. Vengan, visítenos y disfruten de nuestras diferentes variedades de antojitos. Estamos ubicados en 46845 Monroe Street, Suite 5, Indio, California, 92201, 760-775-6770. ¡Los esperamos en que la voz!